Andrés Manuel López Obrador recibió este 8 agosto la constancia de mayoría que lo acredita oficialmente como presidente electo de México. López Obrador tomará protesta este 1 de diciembre e iniciará su administración, tal como marca la tradición. Revive aquí la entrega de constancia de presidente electo a López Obrador pero su mandato terminará dos meses antes, es decir en octubre de 2024, debido a la reforma política electoral establecida en 2014.La reforma adelanta la jornada electoral para el primer domingo de junio y cambia la fecha de toma de protesta del presidente electo para el 1 de octubre, el cual operará hasta la elección de 2024.AMLO dejó el virtual presidente el pasado 1 de julio. El Instituto Nacional Electoral, INE, informó que de acuerdo con Teo Rápido AMLO había resultado virtual ganador de las elecciones, lo cual fue celebrado por miles de mexicanos. Ahora lee, ¿Quiénes fueron los invitados a la entrega de constancia de mayoría de AMLO? Tras dichos resultados, López Obrador dio un mensaje en el cual agradeció a los mexicanos por su apoyo y además indicó que su gobierno ayudará a los más pobres. Por el bien de todos, los pobres primero, sostuvo. El término virtual terminó este miércoles pues el tribunal avaló su victoria en el proceso electoral.